Buenas Aquí donde estamos Es un juego MMORPG Pero WEC Es página Que bueno Será que tendremos que buscar One Piece Pero Pero no, no es así No, este es un juego llamado Mi Black Sail O no sé si se pronuncia así Bueno, me va a ver No sé Yo no soy en Glamoche De vainas es Hello y High Five Thank you on you Bueno Como ven, cada día que nos conectamos Hay que Chequear aquí Yo llevo una semana jugando Si, se eleva a 38 Pero vean Aquí tengo un poquito de diamante No soy big, pero tengo un poquito de diamante Porque están regalando Porque el servidor es nuevo Están regalando un poquito Como ven aquí Cada vez que te vas conectando Tú vas diciendo Vas acumulando días Entonces te van regalando Te regalan un poquito de diamante Claro Los big tendrán más diamante que uno Pero bueno ¿Cómo se hace? Ah Ah, me le salió un evento Pero bueno ¿Qué importa? No lo vamos a ganar porque no somos big Aquí están todas las Cosas que uno hace Misiones Cada vez te dan punto Y tú las reclamas como premios Tú nunca vas a terminar hace todo Nunca puedo terminar Porque no somos big Obvio Solo somos unas personas Normal Free Y bueno Aquí también dan diamante Si llegas al menos aquí Te aconsejo llegar a 150 Al menos para agarrar el diamante Aunque esto también es muy bueno Se necesita Porque así Nuestro Nuestro peg Va a tener más Poder Pero bueno Yo nunca he llegado aquí a 300 Nunca había podido agarrar esto Nunca No somos big Pero bueno Ya sabiendo de esto Hay más cositas aquí Pero nunca entendí que era Entonces lo dejé así Parece un manual o algo así Bueno, cada cosa aquí Vamos a ir explicándonos por uno Para que vean Tú te vas medio rapidito ahí Para que Medio se sepa todo lo que hay que hacer Y bueno Cada cosita Aquí también hay más cosas aquí abajo Y bueno Vamos a iniciar Con el primerito El que parece como un castillito Una cosa así Está brillante ahí Que uno puede venir para acá Y ya Coleccionar las cosas Que uno tenga aquí Como te regalan diamantes Yo me compré Para poder crear esta mansión Porque esta mansión no lo pueden tener los free Pero como nos regalan diamantes Bueno Como ven Tenemos casita y cosas creadas Esta es la primera casa Está diciendo que ya podemos recolectar Podemos darle aquí arriba Para recolectarlo El logro que te dio Como también puedes darle aquí abajo Dice Como se pronuncia eso Ya tengo cero minutos Tú lo puedes ingratear O un gratis O como se pronuncia eso también Ah chico Yo machuco el ingles Éxito Como ven Ya recolecté Los reales que había Ahora que esperé un tiempo Para poder recolectar de nuevo Aquí También Uno puede darle velocidad Pero eso sería para los big No para nosotros Porque nosotros somos free Somos pobres Debe 30 Mi casita Y bueno Así Como ven El tiempo sube Si Cada vez que tú lo vas ingrateando Y cuanto cuesta Tú le das para ingratear Aumentar el El nivel Y bueno Y así Tener más oro Dependiendo Ya que dos horas Te da tanto de oro Ya como ven Le subí un nivel más Y ahora me da más oro Por cada dos horas Me da 31.000 Y te voy diciendo que da 32.000 Cuando Lo pasemos al otro nivel Pero bueno Aquí no importa eso Igualito Todo eso es para los big mejor Je Yo nada más tengo un realito aquí Y los big tendrán No sé 40.000 millones O sea Nosotros que somos pobres Y no podemos gastar tanto real En En aumentar Las casitas Bueno Cada casa te da algo Ve esta que te da madera Ahí tú puedes ver los productos que te da Tanto tiempo Pa 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 Ya Tú puedes coleccionar aquí Como Los productos Desde el otro lado Ve Dándole aquí afuera también No es necesidad de entrar Sino dándole desde afuera ¿Entiendes? Aquí ¿Qué productos dan? Dan más telas Que se necesitan más adelante Para Actualizar cosas Tú puedes aumentarlo si te da la gana Yo no Porque no tengo real Soy pobre Así big Aquí Y bueno Aquí están estas cositas Que también Veremos Si lo podemos explicar o no Ya que Se necesita un nivel más alto Y yo soy 38 No sé qué nivel Me dejará usar ese objeto Pero este De blue Refinition Si Eso sí se necesita Para ser más fuerte Pero bueno Aquí no puedo coleccionar nada Ni agarrarlo Porque no se terminó el tiempo Pero esto sí se necesita Ah, aquí podemos agarrar ya estos Aquí dan Más cositas Esto es una moneda también Que más adelante diré que es Si Como oro, diamante Es otra moneda más del juego Pero Pa compro otras cosas Pa creernos big Pero Igualito los big Aquí hay soul Y otras cosas Bueno Agarra lo que venga Aquí está todo Aquí está un barco Que se invoca Cuando tú lo quieres invocar Dura 24 horas O 18 No me acuerdo Cuánto Se invoca Tú tienes que destruirlo Es durísimo Vas a tener que combatir Como 40 veces Para matar Pero Al menos ya Te dará bastantes cosas Al terminar Lo puede matar Pero Tienes que estar fuerte Porque Es fuerte fuerte O ser big Uno que es pobre Y free Bueno, otra cosa Aquí Bueno Vamos a ponerlo más fuerte Pero yo sé que Muy bien Me estoy metiendo con un monstruo De barco Y bueno Dependiendo del nivel De tu casa principal Tú puedes subir Los otros niveles De las otras casas Como yo tengo La primera en 31 La del barco La tengo en 28 Y yo puedo aumentarla Hasta 31 Si quiero Claro, me va a gastar real Y los reales aquí Se necesitan para todo Eh Viste Subió hasta 31 Como la casa Y si le doy de nuevo Me dice que no Porque la mansión Todavía no es Más nivel ¿Por qué? Porque somos pobres No somos big Ja Y bueno Y aquí vemos Otras casas más Ya sabemos Poco a poco Supongo que se pondrán Más casas Más arena Aquí ya A ver Bueno Si aquí está mi barquito Ustedes ven Este botoncito Este aquí Este es para cambiar La imagen del barco Si tienes más barco En sí Pero eso es solamente Imagen Porque dentro En sí Vale igual Cuál de las dos Escoja solamente Para que te veas bonito Cuál te gusta a ti Pe Ese es el barco Normal Y El otro Era el barco Se puede decir Tu barco especial Que creaste Yo lo creé Porque gasté un poquito De diamantes Que nos regalaban Y me creé ese barco Que pega más duro Entonces por eso Que tengo dos Si no tuvieras uno solo Aún así Puedes tener tres Porque todavía falta Una parte que es Como del avatar O algo así No entendí más o menos Pero Lo único que entendí Que es para los big A nosotros no Pues somos pobres Bueno Vamos a ver Seguimos buscando OnePi Este Bueno Nos vamos a ir A ver todo lo demás Espere a que pasaran Como cuatro horas O tres Para seguir el tutorial Porque así Todo se actualizaba Y así podían ver Que pasaba Cuando Se pasa la hora Pero el servidor Todo lo que se activa Todo esto se activa Después del servidor Y se acumula Un punto Por todas partes Que queda hasta Vean como ya se actualizó Se me ha actualizado Esto también Entonces puedo ir Agarrar las cosas Ya saben que Le pueden dar arriba Con el dibujito El agarrar Y bueno Nos salimos de aquí Ahora Ya sabiendo De este lado Vamos a ir viendo Cada cosita Si Creo que vamos a comenzar De la derecha De la derecha De aquí Esto si no me recuerdo Es la will El clan El gremio El team No se como De que eran decir Pues donde esten viendo esto Este es el clan Cada cosita del clan Que te da Hay monedas del clan Y todo eso Dependiendo de tu rango Te la van dando O sea Cuando seas big Tendrás más monedas Que los demás Uno es pobre Uno es pobre Pero bueno Aquí están los rankings Y todo Los objetos Donar Lo normal De cualquier clan De cualquier juego De clan Aquí están las cosas Que puedes comprar Pero No tenemos real ¿Por qué? Porque somos pobres No somos big Eso nada más Ahora lo podemos ver El líder Y bueno Y a seguir Somos big Todos los big Bueno Ahora viene la mascota Que es los pecs Ese delfín Que está pintado Allá abajo Esperamos que cargue Que este juego Como que si pide internet No se Arr Bueno Aquí tenemos nuestra mascota Que bueno Yo tengo un grifo Es el que te dan Por pobre No te dan dragón Ni nada Te dan Un grifo Aquí están Los poderes Que puedes activar Dependiendo Cada poder Estos son los poderes Que él activa Y aquí abajo Están los pasivos Ya tú debes saber Que es un poder De activación Y uno de pasivo Si has jugado Este juego Aquí está tu poder El nivel en sí Si Pero bueno Tenemos nuestro grifito Chiquitico El nombre Y todo Aquí está Cada objeto Que tiene el grifo Todo eso lo tienes que hacer O comprar O conseguir O como tú veas Aquí tú le das click Aparece el inventario Del grifo Como diciendo Que es el que le quieres meter Si le quieres meter Una garra Un collar Esto No se para que usan collares Pero bueno Jamás dejalo por ahí Aquí está la barra de experiencia Que la está tapando Con la ala Porque Porque la quiere tapar Con la ala Y bueno Aquí tú le das A estas más Que está aquí El botoncito azul Y tú puedes subir El nivel El grifo Dependiendo Con un costo de real Ya que Todo cuesta real aquí O si tienes diamante Gasta diamante Pero no Uno es pobre Y el poquito de diamante Que no están regalando Porque el servidor es nuevo Es preferible guardarlos Le damos aquí Y ve que Cruzó el nivel Pide más experiencia Más poder Tú sabes El poder del pobre Aquí Más poder aún Le podemos aumentar Pero Esas son las estadísticas Del mismo Tú con estas galletitas O estas cositas Aquí No sé No sé qué serán Se le da a la mascota Claro Si tienes de este lado Pero de este lado Para que te la den Bueno Tendrías que ser big Y no Tú no somos big Tú dándole aquí En este botoncito De primote No sé cómo se pronunciará eso Él se va subiendo De tanto un radio De 2 a 53 Te va a subir Lo que te suba Te lo subirá En todas las estadísticas Ahí nos subió 0 No sube 0 En todas partes Porque Porque No nos quiso subir Y bueno Me hizo gastar una galleta Como que si Costaran barata Y bueno Bueno le damos de nuevo Otra vez no me subió ¿Será porque no soy big? ¿O qué cosa? Malditos big Entonces Venimos para acá Y seguimos dándole Hasta que nos agarra Aquí nos agarro uno Nos subió uno Que ese uno Sube a todas partes Mientras que ese número uno Hubiera sido más alto Hubiera subió más Pero Fuera estadística Que no subió Ya como ven Como no somos big Hay que gastar bastante Para tener bastante Que ladilla Ja Como decimos aquí Que ladilla Pero bueno Ahora está este también Que no lo puedo usar Porque necesita El peg de 45 O yo estaré en el 45 No sé Igualito vamos a ver Más adelante Que es ese botón Me está tanto ¿No? Por ahora Tenemos Aquí Que esto Podemos Pasar la experiencia De una parte a otra Los objetos Pasarle todo Lo que tengamos En una mascota A otra mascota Ya que cuando tú Activas una mascota Me di de cuenta Que no la puedes No le puedes Trasladar los objetos O cosas así Y con esto Tú le trasladas La experiencia y todo Aquí Aquí Los skills Como vemos Podemos Pasar skills Si Uno lo rueda hacia abajo Le da doble click Como sea Pero para Que tu mascota tenga skills No se los puedes poner Ya que Tienes insuficiente De pergaminos O cosas así La cosita dorada esa Aquí Cuando no tienes algo Te lo manda para la tienda Automáticamente Pero una tienda big Porque Nos piden puro diamante O sea El poquito diamante que tenemos No lo vamos a gastar para todos Porque si no ¿Qué estamos haciendo? Esto es lo que necesitamos El pergaminete de pec Que Bueno Cuando tengamos 20 Podemos comprar espacio Y colocarlo ahí Yo tengo Dos Dos poderes Si Uno que cubre Y uno que hay que se cubre Pero bueno Ahora Venimos Aquí Hay poderes de activación Y de pasivo Bueno Aquí donde se Actualizan los poderes Estás dándole click Al poder El pasivo De lo que tengas ahí Si es que tienes Porque los big tendrán un poco De que no sabrán que hacer Necesitamos algunos objetos Le das un grat Y listo Y vas llenando la experiencia Supongo Para un gratiarlo Imagínate Que hay que gastar materiales Que no se encuentran Porque hay que comprarse O sea Somos pobres Hay que resignarnos A jugar un año Para pasar un nivel Porque Somos pobres Somos Frey El poder del Frey Bueno Seguimos con esto Vienen los astros Uno que sabemos Que todo sube aquí Cualquier cosa que tu hagas Te sube más poder Así sea uno solo Un solo Un solo Puntico de poder Bueno aquí tenemos Ya yo tengo estos astros aquí Cada uno se te libera Los candaditos En cada No se Diez niveles Entonces Así pues Mete más astros Ahí Más estrellas Tienes 5 chances Cada De que se resetea el servidor O sea Cada 24 horas Y con esto Tu puedes decir Un radio De que es lo que tu quieres Como ver o vender O cosas así Le recomiendo que lo pongan En este Que está aquí En Witcher Blanco No se como se pronunciara En Inglés Y aquí está El verde Y el azul Entonces Le vamos a dar Los astros Que es este botoncito Verde Y cada vez que le vas dando Va avanzando a otro color Que es más fuerte Ya que aquí todo Se basa en color El color verde Es el más Bajito El más chimbo El de los Frey Cuando tengas todo verde Que eres El máximo Frey Entonces Él es Fíjate ahí Como le dimos Apareció uno Que está muerto Porque es blanco No sirve Blanco no sirve Tiene que ser verde Blanco es para No se Para basura Otro blanco más Ya acabamos de desperdiciar Dos oportunidades del día Gracias a los BID Que ellos así Tendrán oportunidades Mira que avanzó Al azul Le podemos dar Al azul si queremos Y nos va a gastar Igualito un punto Mientras que salga un azul Si no sale azul No Al darle Al azul Ve que sale uno verde Pero como los verdes valen Un punto Me quitaron un punto No me quitan dos No sale azul ¿Por qué no sale azul? Porque somos free Pero bueno Ahí le vamos Ah Para terminar De gastar los puntos Y bueno Ya tenemos los cinco puntos Y bueno Aquí como lo pusimos Que los blancos Hacia abajo Podemos vender Y esto que si los necesitamos Le damos al botoncito Claro que también Los podemos dar de estos lados Que estos botones Con la configuración Podemos hacer que Todo se vaya al inventario Automáticamente O todo se venda automáticamente Y cosas así Pues claro A mi me gusta hacerlo manual Para no echarle la culpa a nadie Le damos a pick Cada uno Para agarrarnos en el inventario Del astro Y aquí está el inventario Entonces Ya tenemos cada uno Que da cosas Durabilidad Tengo algunas cosas Aquí puestas A mi me gusta el ataque Entonces Yo voy a agarrar uno Y se lo montas encima Otro Como soltándolo Y tú le vas a dar Experiencia a ese Que tú le sueltas encima Le da confirmar Y experiencia Le damos todo a él Al que te guste No sé O a cada uno Como tú desees Y le vas a subir Yo lo tengo a nivel 3 Y bueno Tengo el ataque De 100 Y ya se nos acabó Los astros Nos dan unos punticos Aquí Cada vez que uno Uno Los cambia por osqueto O por cosas así Aquí lo que tú cambias Los puntos de astros Por más astros Estos astros Mmm Son más fuertes Que aquellos Pero para agarrarlos Tendrías que bueno Tener exageradamente El punto O sea Nosotros nos dan 5 Por 10 No sé cuánto le darán Los big 10 15 O sea Esos big Tienen Más ventaja Pero eso no quiere decir Que nosotros Nos podamos ganarles Ya que somos el poder Del free Los gratis Al poder Y bueno Y bueno Bueno Si Ahora venimos Con otro punto Que es aquí Ya el astro se acabó Ve que el numerito Dice 0 Y Tendríamos que esperar Para que se resete Ve que tenemos Un personaje Y cada personaje Que tenemos A la derecha Cada uno Tiene sus propios astros O sea Tus ayudantes Que más adelante Te voy diciendo De tantos ayudantes Cada ayudante Que tiene Te le puedes meter Astro diferente Así tendrás poder De cada uno Uno defensor Un ataque Uno que esquive No sé Aquí en las gemas Vamos a ver Lo que hay aquí Cristales Gemas Cosas Aquí como ven Yo tengo aquí Una navecita Que buena Me la regalaron Puede ser un niño free Un niño Que juega gratis Viver free Entonces Como ven Tengo este aquí Y bueno Tu Añadiéndolo Puedes añadir IDP cristales Añadiéndolo Al cuadrito Y bueno Que no lo puedo añadir Porque La nave es muy fuerte Y yo soy muy débil Y no puedo hacerle nada Pero si tuviera un objeto De mi nivel Y lo tuviera legendario Lo pudiera poner Ya que Esto nada me exige Que sea bastante fuerte Y bueno O sea Big Hay que echarle la culpa A todos los big Aquí tu puedes cambiar De alguna Cristal a otro cristal Así como decir Que este cristal Que sea No sé Docker Que no sé qué significará Lo puedes pasar Ataque Si no te gusta Que te de esta Estadística Lo pasas a estadística De la que te guste Entonces aquí Tú dices cuántas piedras Quieres que cambie Cuántas te va a costar O sea Todo es real Aquí Aquí no vale regalar Ni nada Le das para cambiar Y todo te las cambio En ataque Ya No tendrás cristales De esa estadística Y Las cambiarás En ataque Y de ataque También las puedes cambiar No queda otra cosa Si ahora quieres cambiar De nuevo Lo que tenías antes Le das de nuevo Cambiar y ya Igualito Lo único que necesita Es real Aquí en las gemas Todavía no tenemos Porque No sé Será un nivel más alto Y aquí podemos cambiar También Las mascotas Los pecs Entonces si tú tuvieras Un delfín Lo cambias No sé Un dragoncito Esto, aquello Pero todo color verde Claro Porque es el color verde Que queremos cambiar Nosotros tenemos el grifo No importa cuál tengas Porque todos pegan igual Lo único que vale aquí Es que El color Ya que Cada color depende De su poder El verde El azul El morado El anaranjado El anaranjado Es el legendario Más fuerte Todos los animales Los puedes cambiar Como te de la gana A otro animal Pero Como te dije El animal Da igual Ya que Da igual Este botoncito Que usted ve aquí Es solo para que le aparezcan Las cosas que tienen En el inventario Así no tienen que estar Buscando entre todas Las palabras Ahí Solo ven Lo que tienen Y no ven Más nada Y es más Cómodo Por así decirlo Bueno Aquí venimos con La parte de El herrero A construir Así como decía Cuando yo era chiquito Bus construye Podemos Hacerlo Bueno en fin Este no es Bus construye Esto es Jugarse No se Luffy Y buscar One Piece Aquí Tenemos a todos Nuestros ayudantes También tenemos A la mascota La mascota La mascota También le podemos subir El encantamiento Como podemos ver Aquí Yo le voy a dar a mi Y le voy a dar Este cañoncito Para ver Este cañoncito Lo tengo blue O sea Ya no es verde Ya es blue Al menos Y es nivel 30 Yo lo puedo llevar A nivel 35 Porque es blue Entiendes Y Porque es blue Y Solo lo tengo a nivel 20 Yo puedo Me cuento 45 mil Es que caro Que bárbaro Te sube más estadística Y bueno Le das al botón Aquí Pac 21 Aún así No tienes mucho Por ciento En que te puede No subir Por el rate Entonces tenemos 76 por ciento Y Los big Supongo que lo tendrá Más alto Porque Bueno Son big Y uno no Sabiendo de eso Uno puede gastar Estas piedritas Que están aquí Que parecen un arcoiris Y aumenta un poquito más Y así tenemos un chance De alcanzar los big Pero bueno Uno está jugando es gratis Tú ves si las gastas O no Tu problema También La misma mascota Tú puedes venir Y darle a lo que sea Y subir el nivel Hacer lo mismo Que estamos haciendo Con el personaje Pero con la mascota Ahora Tata pestaña Marge O merge A ver Estoy clarito ya Este Aquí tenemos Todos los objetos En sí Como decirlo Si Madera O cosas Y Gemas Pero Esto es para pasar De nivel No es para cambiar Como la otra Aquí Si tenemos Un objeto verde Lo podemos cambiar Un objeto azul Y así sucesivamente De más colores Para Para que sea más fuerte No sé cuándo vendrán Los colores Morado Y el anaranjado Pero ahora Solo veo azul Ya he cambiado algunos Tú como le puedes dar A cualquiera Un objeto Que tú tengas ahí Y cuando tengas el objeto Que tengas puesto En tu Claro En tu Personaje Puedes venir Y agarrar Todo esto es lo que tú necesitas Para poder pasar Haciendo misiones Te dan Esas cositas Pero también puedes buscar A tú mismo Le das a margen Y tú Si te das de cuenta Te dice que no tienes Esas dos cosas Y bueno Te odita Aquí En gemas Es lo mismo Para tú pasar de nivel Tienes que necesitas Nivel Gemas de nivel 1 Para pasarlas a nivel 2 Es obvio Y así sucesivamente A nivel 2 A nivel 3 Aquí en estas nivel 4 Requiere otra cosita más Más fuerte Requieren estas piedritas Pero bueno El ítem Podemos refinar Como te dije Por los colores Objeto y objeto Y pasarlos de nivel Para que sea más fuerte Y así podemos usarlo Para crear lo que sea El avatar Que es el tercer objeto Que te dije Que podrías cambiar Como Como se veía Tu barco Pero como yo no tengo Todo esto se comprará Supongo con real De verdad O sea Nosotros no lo queremos Porque queremos Ganar a los big Y aquí Podemos cambiar La fuerza De nuestra mascota Dependiendo Que necesitamos Bastantes Mascotas Para poder pasar A legendario Imagínate Necesitamos Necesitamos 8 Del morado Para pasar A legendaria Sucesivamente Que barro O sea un año jugando Aquí Como free Aquí está Para refinar Podemos Podemos refinar La mascota También si queremos Nuestros ayudantes Como queramos Yo voy a poner Este cañoncito Aquí lo tengo En ataque Y Hick Vamos a buscar Vamos a buscar Uno que está débil Ese puede ser La defensa y crítica Está en 25 y 55% Aquí podemos activar esto Para que nos de mejor Cosas Aquí vamos a gastar Real Ya que no somos big Nos vamos a gastar Diamante Ya que el diamante Es bastante preciado Le vamos a dar Para un gratis Claro Pero Para refinar No le voy a dar Porque En verdad Ya lo tengo refinado Bastante bien Entonces Aquí las estrellas Son como para Aumentar más el poder Cada vez que tengas algo ahí Para darle Te sube estatus Y te sube una estrellita De las que están aquí Y ya yo tengo aquí Uno de nivel 4 Y más ninguno Ya que soy free Bueno Le vamos a dar Este pavé Como sube Gaste uno Sobre una estrella Más poder Aún así Puede fallar Ya que no somos big Y tenemos un rate De 80% Ahora viene la parte De los barquitos Que aquí Viene Más complejo Aquí Nosotros tenemos Los barcos de nuestros Ayudantes Y los de nosotros Aquí están los de los Ayudantes que son los rojos Y el de nosotros Que es este Que ya lo vieron Que yo lo tengo al principio Y este fue el que me regalaron Que no lo pude usar Es nivel 50 O sea Ahora que me falta Cada vez que hacemos misiones Nos regalan punticos Para acá A unos soles hay rojo Que eso Supongo Es un espíritu Algo así se llama Vamos aumentando Así el poder Le va dando Un grey Y va gastando poder Y se va La barrita roja Va aumentando Vamos un grey Y va a tirarlo 30 veces Ahí Porque yo tengo ese barco Ahí ya lo tengo Al máximo Porque Va a tener más poder Al menos Aquí Te puedes crear más Entonces Como ven Si Aquí Ahora podemos cambiar De un barco A otro Si tenemos un barco De chimbo Lo cambiamos A otro barco mejor Pero claro Tenemos que usar piezas Y cosas Que nos dan las misiones O podemos nosotros mismos Buscarlas Entonces Yo hice este Desde unos chimbos Me compre todo esto Ya que vi que estaban regalando diamantes Aproveche rapidito Y Compré algunas cosas Que necesitaba Ya que No somos Supongo que a los PIC Les regalan muchas cosas Y Bueno Ellos nos pueden ganar O sea Nosotros que somos pobres Todo esto Lo puede Pasar Y aumentar Pero bueno Nosotros somos free Y Para aumentar No va a durar bastante Yo Como pude Pude Comprar Y aumentar un poquito Yo llegué hasta aquí Bueno Me di de cuenta Que necesitaba Algunos objetos Que son fuentes Todo esto Ya lo tengo Pero me falta esto Y O sea Tengo que gastar diamante El poquito que tengo Para poder comprarlo Y No quisiera gastarlo Porque tengo otros planes Para ese poquito de diamante A tus amigos También puedes Ponerle más Barco más poderoso Cambiándoselo A otro más Pero necesitas buscar Los objetos que te piden Los materiales Que te dan En las misiones Entiendes Yo le puedo dar ya aquí Para aumentar Pero no lo voy a aumentar Porque yo quiero los materiales Para mí primero Después que yo Me ponga fuerte Es que le voy a dar Y le voy a buscar Los materiales a ellos Ya que Veo que es más importante Uno que esté más fuerte Primero que ellos Aquí están todos Los barcos que tienes Es de todos tus amigos Si hay unos barcos Que no necesitas Como este Como decís Aunque yo sí lo necesito Pero un ejemplo Este barco de nivel 50 Que te iba esperando Da objetos Si tú le das Para reciclar Te da El barco anterior Te da madera Y todo lo que Todo lo que necesitaste Para crearlo a ellos Claro No te lo da todo Pero Te da algo al menos Para tener Ya que No lo quieres Lo quieres reciclar Y así podemos reciclar Barcos Y agarrar materiales De ellos Para usarlos Para otro barco más fuerte Que necesitemos No sé Habría que ver Que materiales da Y si lo podemos usar O no Ahora viene el inventario O sea En el inventario Guardamos objetos Todo lo que Ganamos Se guarda aquí Automáticamente Y ya listo Ese es el inventario El inventario No tiene tanta explicación Ya que Todos lo sabemos usar No creo que haya alguien Que no se puso un inventario Ahora viene aquí Donde dice capitán Y Aquí estamos Todos nuestros Capitanes Y nosotros Que somos El comandante Nosotros Tenemos cañones Y cosas así De barcos Que ellos también Tienen Porque yo se los he puesto Si no No tuvieran como esto Tuvieran vacío Tu puedes tener Son Pocos Ayudantes No lo puedes tener Todos Creo que son Cuatro Ahorita veo Aquí está la estadística Y mi barco Principal No me lo puedo cambiar Por este Porque es mi level 50 Soy level 38 Y bueno Aquí está los avatar Pero No tengo avatar Porque no soy Big Solo soy Pobre Cada vez que le das Aquí Tú puedes ver tu avatar Como también tu barco Y esas cosas Pero bueno Igualito Uno Es free Y luego Que tendremos una cosita aquí Y el avatar Para tenerlo Será que gastemos diamante O sea El poquito diamante Que nos regala Hay que aprovechar esos diamantes Creo que es por todo este mes Que nos van a regalar diamantes O sea Jugar lo más pronto posible Para Tener diamantes Bueno Bueno Ahora aquí en los skins Ya tengo un skin Para aumentar Me está brillando Me dice que necesito Veinte Y ya tengo veinticuatro Puedo ungratearlo si quiero Puedo aumentar el nivel Pero no lo voy a hacer Porque yo quiero Aumentar El pegue Aquí lo llevo a nivel 3 Y quiero aumentarlo más Para que pegue duro Cada ayudante tuyo También tiene sus propios poderes Puedes gastarle A ellos Para que aumenten también Claro Eso sería Mal gasto Porque Es preferible Tu primero Aquí cada Ayudante tuyo Puedes tener 3 Ponerlo donde te dé la gana Ahí Pero ese ayudante No sirve porque No tiene objetos Tendrías que Ponerle objetos Y bueno Hay que poner los ayudantes Que tengan objetos Y poder Ya que No todos Te van a ayudar Ponemos este Que es el que tiene los objetos Y está fuertes Me aumentó el poder Y cada uno tiene sus poderes pasivos Como sus poderes De pegue Individualmente Que rellena todo esto Aquí está la mascota Con sus poderes Tiene dos partes vacías Obvio Entonces Ah Las mascotas Tú las cambias aquí Pero bueno No tenemos más mascotas Por ahora Porque somos free Pobres Aquí en el cultivo Que todavía no lo he entendido Tengo que buscar Como unas cartas O algo así Para poder activarlo Pero no las tenemos Pero no las tenemos Ya que Somos free Como odio los big Tienen todo Bueno Pero igual te los alcanzaré Porque el día que yo mate Un big No sé Me pondré a correr desnudo Un topo ahí Porque Es mi fantasía Ganarle un big Siendo pobre Entonces Aquí tenemos que buscar Estas cartas Para evolucionar Supongo el poder Pero no tenemos Ahora aquí viene la tienda Que la tienda Es toda de diamante 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 Muy pocas son de oro Pero la mayoría es de diamante O sea Necesita full diamante Que es lo que no tenemos Ya que somos pobres Y por no ser big Bueno Ahora Aquí en estos Pocote iconos Que están aquí arriba Cada uno hace algo diferente Bueno Que no me acuerdo bien Pero Vamos a ir tocando cada uno Para ver Que es lo que hace Ya que No me acuerdo mucho Hay muchas cosas aquí Que son de big Y no vamos a poder hacer nada Especialmente este primerito Pero Vamos a ver Que están brillando uno Entonces Como está brillando el avatar Eso significa que pasó algo Le damos Y nos están entregando la recompensa De que De cada día Por tu ranking Y tu Estatus Y a mi me dan poquitico de oro Porque bueno Porque soy de rango chiquitico Bajito Aquí están los rangos Yo soy King Guerrero Pero Hay que ir Haciendo misiones Y todo eso te va a dar Más rangos Cada vez que tu vas haciendo misiones Y te va a decir ahí Aumentarlo Cada vez que alcances Al otro nivel Tengo 23.000 El que alcanza 35.000 O sea Un montón de misiones Pero como no podemos completar Todas las misiones No podemos agarrar todos los puntos Ya que Se nos acaba Toda la energía Y todo A los big ¿No? Supongo Aquí venimos Cada día que nos conectemos Tenemos que darnos de cuenta Que le demos a check-in Porque eso es Como decir presente Y te van contando los días Para ir agarrando estos premios Que yo te dije Ya Entonces tu le das Y te cuentan el día Ve que Me dieron premios Por contarme los días Entonces Hay que Tratar de darle todos los días Al menos Si no vas a jugar Que importa Pero dale Al botoncito presente Esto que esta aquí Es oro Que cae en el inventario Te sale aquí también Cada vez que te caiga el oro Tu le puedes dar aquí A botoncito azul Y agarrarlo Es lo mismo que ir al inventario Y Dale aquí desde el inventario Es lo mismo Tu le das a botoncito azul Y es como si Te fueras Yendo al inventario Y darle cada clic Acuérdate que Cada vez que hagas misiones Te va aumentando esto Y tienes que Tratar de agarrar Lo máximo que se pueda Pero uno nunca va a llegar Tanto nivel O sea No hacemos nada Pero bueno Hay que intentarlo siempre Tu sabes Que mata a todos los bits Esto es la energía El espíritu Te lo rellenan Poco a poco Ya que Somos free A los bits supongo Que compran una poción Y se lo llenan Full y ya Nosotros tenemos que esperar Cada 24 horas Que nos lo llenen Ya que Cada 5 minutos Te llena uno De energía Y solo podemos Acumular 230 Entonces No es nada Pero bueno Eso nunca nos va a dar Los 230 Completos Nunca nos va a dar Para completar todo Aquí son unas cosas De manuales Y no sabes que hacer algo Bueno Venimos al siguiente Aquí vienen Las misiones diarias Te las recuerdan Esto es como un diario Que te dice todo Lo que tienes que hacer Y cada cosita Aquí están los rangos De las misiones Y las cosas que te dan Ahí aquí le di a uno Como le puedes decir Si le das a John A la cosita azul esta Te envía directamente A donde tienes que ir Como este que dice Completa arena Si tu le das John Y te El barco se va Para donde debería estar Eso Ese objeto O esa casita Y Te carga Para que hagas la misión Bueno Aquí estamos en la arena Bueno Después hablaremos De ella Este Aquí cada una Están las misiones Aquí tengo Una misión completada Cada misión te da Experiencia Estas son misiones diarias Que hay que hacer Porque la experiencia Ir a puntos Aquí tú le puedes dar Go Y va a ser las misiones Aquí también están De este lado Estas que dice la D Están entrecorchadas Con una D Eso quiere decir Así que Son diarias M Es misión Principal S Especiales Élite Y esta Que son una élite Pero especiales Son más fuertes Y estas dos Que son Bueno Misiones De quest Diarias también Pero Ya te las voy a explicar ahorita Aquí están estas tres misiones Ya tengo completada una Que están en color verde Dice Complex Y cuando la completas Solo le tienes que dar El botón Y te dan la experiencia Y te dan los puntos Y todo Y así Vamos subiendo De nivel Para alcanzar esos Big Hay que alcanzarlos Y matarlos a todos Entonces Aquí Le damos A los Dungeons Te aparecen todos Y solo me llega hasta aquí Porque soy No soy nivel 40 O sea Cada Dungeons Está aquí Y Tú le puedes dar Aquí a la franja O le puedes dar Tornadito Sur Y te envía directamente Donde debería estar Eso Y Aquí están Los eventos diarios Te dice Las horas En qué momento Quería Le das a Join Y también te envía directamente Donde debería ser Tiene que estar pendiente La hora del servidor Si no Bueno Aquí Ahora vienen los eventos Aquí Dependiendo Los eventos Que tengas que hacer Cada cosa Vas haciendo Las cosas Las puedes reclamar Si te Si quieres Reclamas cada evento Aquí ya puedo reclamar este Lo reclamo Por el primer día De la segunda semana Aquí Cada vez que vas pasando de nivel Te van regalando cosas Y vas haciendo cosas en el juego Claro No lo vas a poder retirar todo Porque no somos big Ahora viene esta parte Que es la ruleta rusa Que nos regalan a nosotros Los free Una sola Un solo chance Supongo que a los big Le darán más cosas Hay que gastar diamante Y eso Yo no voy a gastar eso Ve el avanzado como es Es una hostia Ja Que barbaro Y vamos a Dar el de free Para agarrar La cosita que nos de Que es algo al menos Vamos a ver que nos dan Bueno Bueno Nos dieron Este bichito que Es para los poderes Los skills De nuestro personaje Tu le das aquí Pick all Y tu puedes Coleccionarlo todo O guardarlo en el inventario De la ruleta rusa Aquí Tu ves que hace Yo lo dejo ahí Para no ocupar tanto espacio En mi inventario Ahora viene el pvp Estos son pve O sea Player versus Entidad Monstruos Y Cada cosita que está aquí Es para pelear Misiones Contra los monstruos El pve Todo esto es pura misiones Que si quieres hacer Que nunca vas a poder hacerlas todas Yo que te lo digo Nunca la vas a poder hacer todas Esos 230 de energía que no dan Para nada Aquí cada cosita Como te das cuenta Aquí hay un número uno Está diciendo que Hay algo que hay que activar Le decimos teleport O caminar Como no No se Voy a caminar un rato Lo tengo aquí al lado No teletransporto por un mundo alterno Y Yo he llegado hasta nivel 7 No puedo despedir ahí Cada día te dan para resetear Una vez Por eso es que aparecía uno allá afuera Le damos a resete Pero antes de darle confirmar Como uno es gratis Uno resetea nivel 1 Si uno fuera a rir Con real Reseteará con los reales Y no aparece nivel 1 Pero yo voy a decir pobre Yo le voy a dar nivel 1 Entonces Aquí tenemos esto Y estamos a nivel 1 Le puedes dar Automático O Combatir Yo le Creo que le voy a dar automático Ahorita Pero bueno Porque no me gusta Combatir Cada nivel Es muy ladrilloso Entonces Ahora no aparece el 1 Porque ya le dimos a resetear Es preferible resetearlo todos los días Entonces Aquí en la taberna Aquí es donde nosotros buscamos a nuestros ayudantes A nuestros compañeros piratas Tú los reclutas y ya a cada uno Si no te gusta lo que tú ves Dependiendo de los poderes que tengan así O cositas así Tú le puedes dar brandy O whisky O sea Tú le puedes dar diamantes O más diamantes Pero como nosotros somos gratis Y somos free Pobres Le damos a free Y aparece nuevo Ve que nos aparecieron nuevos Con nuevos poderes Para reclutar y todo Pero todos son de color verde O sea Son chimpos Pero bueno Es al menos lo que te dan Cada tanto tiempo Tú le puedes volver a dar Y Y otra vez Buscar más Mientras que Acuérdense de los colores El verde es el más bajo Después viene azul Y después viene morado Y legendario Que es el naranja Ahora viene el pvp Que es el player vs player Que el player vs player Es bastante difícil Por culpa de los big Aquí está la arena Y los peg Y gladiadores Los gladiadores No nos vamos a meter Porque Es muy fuerte Solo Big, big y big Ahí, ahí Arena Le decimos que busque la arena Que la tenemos aquí al lado Aquí me están dando la recompensa Por mi ranking Ya que Yo soy ranking 52 Entonces me darán esta recompensa Le damos Le damos Y me dieron la recompensa Cada día te dan recompensa Por el ranking Donde esté aquí Podemos darle a la X Y Y Y ataca cada uno Pero bueno También También podemos hacer que Nuestras mascotas Peleen contra otras mascotas Si estilo pokemon Que peleen nuestro pokemon Contra el de ellos Pero Date cuenta que Nosotros lo tenemos Verde Y ellos lo tienen Ya morado Y Y legendario Y bueno De colores Es que Nosotros Para tenerlos Tendríamos que se pick Ya que gastaríamos Bastante materiales Y Nuestra mascota Es verde Solo puedo pelear contra este Que es verde Este no Ni este menos No lo veo ni siquiera tocar Ni lo veo El que le da 2 Dejalo por ahí Ahora viene aquí Para explorar Eso también te lo dan Una vez diario Ahí dice 3 Pero no es una sola vez Tienes un chance gratis Te dan tanto de real Ta Cuando le damos No dan los reales Pero dan mas real Para los big Que si gastas diamantes Pero yo no voy a gastar diamantes En eso Porque Prefiero los diamantes para mi Obvio Ahora viene una cosita aquí Que no me acuerdo que es Ah cosas de diamantes Obvio No nos interesa Obvio Aquí para reclamar Ah Como somos un big 0 O sea Algo que nos regala el mismo servidor Podemos reclamar esa parte Siempre reclamenlo todos los días Ahora aquí Para ver que hay aquí Aquí hay cosas de big Aquí Aquí que hay Ah Esto es un evento Hay que esperar la hora Y podemos ir a recolectar Unas cositas que caen en el agua Y uno recolecta Y bueno Uno puede ir hasta allá Y recuerda Tienes que estar pendiente de la hora Aquí vienen Los boning quests Bounty quests O los quests Bounty O no se como se le diga eso Porque son unos quests que te dan diarios Te dan 6 quests diarios Bounty Entonces Aquí están Pues Te dan 6 quests Que los puedes aceptar ya Pero Estas son las cosas que te dan Aquí están las cositas Que te daba Para aumentar nivel En los barcos Y Bueno Si Aquí se puede agarrar Aquí es una estrella Y por eso que Es como nivel 1 Uno lo puede refrescar Y aumentar el nivel Algo así Y plan Ahí tienes nivel 2 Y te da más cosas Más poder Más todo Pero Solo puedes hacer 5 veces O pasarle nivel a algo Le das a aceptar Y ya Los Niveles Y aquí está el quest Bounty Aparece una B Bounty quest Aparece una B Cuérdate que cada quest Tiene como Está como Aveviado Entonces Aquí le damos Acampamento quest Le decimos Que vaya para allá El irá automáticamente Al Bounty quest ¿Qué pasó? Ah Si Si ves muchos Bigs alrededor Hay que darle aquí Al ojito Y se quitarán todos los Bigs Al último ojito Quita todos los Bigs Y todos los que tengas alrededor Así estarás solito Y no se te pegará tanto A la máquina Ni nada Y no verás esos ruidosos Bigs Que siempre te lo están echando En la cara Para que tiren más arriba Que tú Entonces Para dónde es que iba Nos va para acá Para acampamento Le decimos que no Teletransporte Porque no quiero caminar Al teletransportarse Va directamente a lo que es Aquí Como podemos ver Te dice tu rango Y le damos a Refresh Cada tanto tiempo Te lo da Al botón Para que tú le des Y Ahora hay que esperar Y aquí están los quests Que te dan Por hoy Estos quests Los aceptamos Y ya los tenemos Hay que hacerlo Dependiendo de la reputación Del color También Te da más Y así puedes aumentar rápidamente El nivel de tu reputación Que es Como el título De tu barco Los quests Aparecen con una C Porque son de Campamento C O sea Campamento C Bounty B Diario D Especiales Así cada uno Aparece con cada uno Con su letra Eso lo de menos Aquí Esto Creo que era de Vic Si no me recuerdo Era un Ah si Eso es como una Un torneo Yo estoy peleando aquí Pero Todo es automático Tu solo puedes Mirar a ver si Ganate o no O en que lugar Llegate Pero Nunca llego Nunca paso de la primera batalla Ya que Siempre me gana Entonces Hay que esperar Que pase tanto tiempo Y pelean automáticamente Y ves quien gana Lo primero Lo primero que tienes que hacer Es pasar el nivel Rápidamente Para que Para ver si lo puedes alcanzar Pero Casi siempre te ponen A pelear contra un Vic O sea Siempre vas a perder Entonces No podemos hacer nada Ahora Ahora viene Esta partecita Aquí Cosas de Vic Que hay que comprar Para poder activarlo O sea Nada para nosotros Etiqueta Aquí Que es Ah Esto es como un evento Que hay Que tienes que hacer Unas misiones Aparte De Como Completar Todas las misiones Si completaras Todas las misiones Te regalarían Unos puntos extras Que te lo puedes Intercambiar Esos puntos extras Con objetos Que son únicos Del evento Y Bueno Pero para completar Un Cues completo Aquí Con esos puntos de energía Que nos dan Es incapaz No podemos Pero eso No es malo Intentarlo Bueno El siguiente Ah Aquí Cada vez que vas pasando De nivel tanto Te van regalando cofre Tú los vas destapando Y ya Como 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 nos están regalando Diamante Tú puedes Ponerte Vixxer Y así Entonces El siguiente Aquí una ruleta rusa Que se resete Te dan tantos chances Uno por diario O por una hora No lo entendí bien Le damos Y bueno A ver que sale primero Salieron un par caminos Para teletransportarse Le damos A Para agarrarlos Y ya Que espera un cierto tiempo Y dale de nuevo El próximo El próximo Ah El final del torneo anterior O sea No nos interesa Porque nunca lo vamos a ganar Los picks se lo ganarán Y aquí Bueno Terminamos todo Explicar completamente No creo que haya algo Que falte Por ahora Será que Vean como Pelear contra alguien Hacer las misiones Cada vez que quieras hacer una misione Tú le das click a la misión Y va directamente a donde está La misión Y la va haciendo O te pede Te transportar Y listo Y te lleva Directamente Hacia donde está ella Puedes Pelear contra quien te dé la gana Aquí está Al pelear La zona naranja En la que te puedes mover La roja no Pero es la que puedes alcanzar Con un ataque Tus poderes Y todo está allá abajo Pero Como a todos Nos da ladilla Hace lo manual Le damos automático Y él va haciendo todo automático Balanzando poderes Va atacando Balanzando a tus ayudantes A tus otros capitanes Que te ayuden Y listo Todo automático Mientras que tú tengas poder El automático Hace su trabajo Bueno Ya explicamos todo lo que está aquí La energía Cada vez que hagas algún movimiento Alguna misión Se te gasta la energía Cada vez que respires En este juego Se te gasta la energía Y solamente se te gasta Porque no eres big Si fuéramos big No sé No nos cobrarían la respiración Y bueno No creo que haya más De este juego que hay que explicar Por ahora Ya que Soy level 38 Y seguiré jugando Para ver que tal Llevo una semana jugando Llevo una semana jugando Y vamos a ver Hasta donde puedo Y si algún día le gano un big Lo grabaré Y correré de nuevo Por todas partes Por ganarle un big Mientras tanto ¿Será que me voy a buscar One Piece? Para ver que Si lo encuentro Ya No te voy a buscar